Buenas tardes, bienvenidos a este programa especialísimo hoy dedicado a la belleza, a dos grandes reyes de la belleza, valga la redundancia venezolana pero a su vez triunfaron en el mundo de la actuación en el mundo del espectáculo, ahora están dedicados a unas cosas super profesionales, pero que son un digno ejemplo de la Venezuela de oro, de la época de oro de la televisión de Venezuela, y son dos personas sencillamente maravillosas yo realmente los quiero a ambos por esa razón, está aquí, tú conoces, oye saludos y bendiciones ahora desde el oriente ecuatoriano a Edi Galarza, hola Edi, ¿cómo está? Edi Galarza, hola, bienvenida desde el oriente ecuatoriano Dios mío, ¿cómo se dice ese oriente? ¿será como el nuestro? cuéntame ah chicos, esto no se oye, ¿por qué? ¿será que se le pasó? ¿ustedes oyen la musiquita que estoy poniendo? buenas tardes, Lino, ¿cómo estás? yo estoy más bueno, poco, que con el pollo con las manos de verdad para que me haga un medio, me la ponga a dieta pero estoy bien estoy bien, de verdad, muy feliz hoy estoy súper contento porque vienen dos grandes amigos bellos, bonitos, profesionales gente de la cual uno tiene que copiarse Wilmon Monter saludos Caracas, Venezuela oh my goodness, ya me dice aquí miren esto, qué rico saludos desde Caracas Venezuela y sobre todo Quintacrespo qué maravilla qué maravilla esa gente bella de esa zona que transitamos tanto que conocimos tanto donde vivimos tantos sueños ilusiones tristezas viva gente de Quintacrespo hermoso allá en la ciudad de Caracas y le damos la cordial bienvenida a la gente de Sandro Finoblio yo estoy muy bien gracias a ustedes por todo su apoyo por toda la colaboración por apoyar a este gran amigo nuestro a este ser humano tan especial como lo es Sandro Finoblio pero me encantó lo de la gente de Quintacrespo también se oye muy bien pero se oye alto la música o no se oye avísame Coco que tú eres magistral para eso Ramón Méndez Ramona Ramona bienvenida Ramona estás en tu casa bienvenida gracias por estar por acá hoy tenemos como ya saben programación especial si saludos sigue saludando la gente del club de fans de Sandro Finoblio es supremamente caliente ah que donde estás en la zona de Oriente del Ecuador vamos a aclarar ella vive en una parte de Oriente del Ecuador y dice que es supremamente caliente le diré gracias al club de fans de Sandro Finoblio es supremamente caliente yo ¡epa! ya tú sabes yo soy loco bienvenida mi reina Issa Lugo Godaza Issa Lugo ah no Issa Lugo Daza ay pues yo no siento esta canción no me provoca bailarla yo no sé que está como triste hoy y yo la quiero bailar bien arriba 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 Arcilia underscore Jamile hola Arcilia ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo te trata la vida? Germán rayita abajo que es lo mismo que underscore que dice arriba Díaz bienvenido hermano bienvenido a toda la gente que está conociéndonos hoy somos Lino Ferrer TV somos una gente encantadora nosotros somos lo más bello que hay en las redes sociales hoy estoy vestido con los colores de la bandera de los Estados Unidos este es rojo no es efusia yo no sé si la pantalla mía está equivocada pero este es rojo blanco y azul porque estamos celebrando los 241 o 46 años la información no está muy clara pero me llegó así de la independencia de los Estados Unidos que es el próximo martes pero aquí se está celebrando desde ayer mi hermano la gente cogió soy soy ve como de como de Ana Castel no sé qué significa soy debe ser vecino no sé saludo desde Madrid hermano bello que está Dios te bendiga gracias mi reina esa bandera es dominicana me gusta esa bandera es la dominicana si los dominicanos me tienen abandonado ya no me quieren ya no me saludan ay lindo no me has saludado feliz sábado coco como no si te dije que estaba más bueno de comer pollo con las manos te estás poniendo vieja ay perdón estás mayor que digo se te estaba olvidando las cosas lo primero que te dije como estás estoy más bueno de comer pollo con las manos fue a ti que te lo dijo mi reina creo que es una señora dígame si un señor yo la tengo ay Dios mío este la gente de santo finoglio gracias por saludar otra vez muy amable feliz sábado para ti también mi amor este coco loco no entiendo esto María que Dios te bendiga Lino te he visto en las telenovelas secreto de amor la revancha y tres destinos y la mujer de mi vida de las telenovelas que has visto te puedo decir que me gustó se te va diciendo a ver que Dios te bendiga Lino te he visto en las telenovelas secreto de amor mi personaje me encantó la revancha yo no trabajé ahí seis destinos mi personaje me gustó la novela y la mujer de mi vida peor la novela es terrible pero mi personaje tampoco gracias las herencias Sandro Finoglottini oye pero ya te dan besos y todo no se cansa Bogún ayer ay Dios mío bienvenido yo me hace que respetarlo esto tiene unos nombres de religión Santana 9790 se unió bienvenida Santana ahí está Coco otra vez que me dices mi amor aquí escuchándote con una copa de vino quieres te invito ay que rico frente a una copa de vino yo me río de mí serio ay esta canción se me cayó la cédula se dio una pena tan grande esta canción es de 1800.com como dice la doctora Silva Graciela yo me estoy forzando mucho en leer y no me acuerdo que estoy armado tarán tan 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 mis nuevos lentes porque los otros se rompieron que eran tan bonitos estos también son bellos nunca neunique se unió ahora puedo leer desde lejos Sandra Finoglio Tim Florencio sí tan bella Marios Santos ocho hola Frank Tony como vai como vai Frank Tony todo bene gracias me alegra seguimos recibiendo besos más besos del club de fan Dios mío Mariana Ciudió gracias señores hoy nos queda querido Florencio gracias Florencio fue mi personaje que hice en la novela Tres Destinos hola hermanito Arquime hola Arquime de Rivero como estás hermano querido de paso te informo me alegra saludarte porque al saludarte a ti siento que estoy saludando a mi padre a mi padrino a mi mentor a mi viejo querido a quien me regañaba me guió mi carrera en fin saludarte a ti es como saludar a Arquime de Rivero se me pagaron los pelos pero ese nombre me suena familiar te quiero bienvenido esta es tu casa quiero informarte que tengo a partir de los jueves un programa que se llama Magazine que podemos hablar de esto un poquito si hay libros si tienes eso que tu tienes tan buenos audiolibros todo lo que quieras promocionar por ahí perdón 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 estamos a tu orden oíste desde la distancia un fuerte abrazo María Mario Santos igual para ti Mario disculpen vale bueno tísico ok me encantó saludar a mi amigo a Chimia Rivero lo hemos visto muy poco pero hay algo que nos une y es tu nombre hermano es tu nombre es tu nombre por siempre quien gloria esté trabajador incansable amante de las artes aquí dice una mujer que se llama Santana gusto en saludarte desde Chile gran actor amigo y afortunado en trabajar con tanto talento oye acabo de ver a Daniel Sarcos y al Pollo Brito a mis ídolos en homenaje a la Fania genial que bueno que bueno si es donde viste un cover que llaman ahora nosotros tuvimos el Pollo Brito la semana pasada aquí pero a mí estuvo espectacular el programa con el Pollo Brito los que no lo han visto y lo quieren ver vayan a nuestro canal Lino Ferrer TV en YouTube caramba discúlpenme allí se suscriben y no cuesta nada suscribirse más bien me apoyan se suscriben entonces ven lo que quieran ver hay casi 200 entrevistas que hemos hecho a grandes personalidades del medio de la televisión venezolana de uno que otro de otro país que ya poco a poco los vamos a ir entrevistando también para que se unan en esta gran familia de Lino Ferrer TV a ver que nos dice gracias un fuerte abrazo igual para ti aquí me de no uno te mando dos hermano muy bien gracias Lino aquí de vacaciones pero que vida tan dura hermano en que lugar del mundo te encuentras descansando mal amigo cuéntamelo porque aquí yo sigo aquí que vas a comer el martes por el 4 de julio ay coco coco loco coco loco yo el 4 de julio aquí aquí no se come arepa en la casa aquí se comió arepa hoy que te lo juro ¿saben quién hizo las arepas de aquí hoy? yo ¿y quién sabe otra cosa? se las comieron no me hago responsable de las circunstancias o de las causas de los efectos que se pueda causar ¿ok? así que ya lo saben las arepas las hice yo si en algún momento llego a decir alguien en mi casa se enfermó las hice yo tenía una forma este rectangular casi pero no quedó ninguna ¿ok? ¿qué vamos a comer? puede ser hamburguesa este perro caliente voy a hablar con papitas fritas hay una cosa que se come en Venezuela este chitos ¿saben? son más ricos eso eso se come aquí también bastante ¿ok? aquí tenemos a María Elisa López a Silvio Cain Vanessa ajá ajá ya llegó nuestro invitado ya llegó nuestro invitado ya llegó nuestro invitado y lo vamos a recibir tan tan vamos a ver 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 ya llegó Santo Finoclio ya llegó ya llegó ya llegó ya va Sandro, Sandro, Sandro ¡Ay! aquí vamos a aceptar la invitación de Sandro Finocchio Mister Venezuela 1997 y Mister Mundo 1998 ¡Y ahí está el Sandro Finocchio! ¡Hola, hola, hola! La música, la música espérate, aquí hay un efecto que se hizo especialmente, oye, oye ¿Se oye? No escucho, no escucho ¿Y por qué será que esta cosa no se escucha, chicos? Si fue grabada especialmente para ti De verdad ¿Vamos a ver otra vez? ¿No se escucha por aquí? Está muy bajito ¡Nada! Nada, macho Es un gentilio que te aplaudí A lo mejor está en mute Lo tienes en mute ¿Quién sabe? No, tampoco soy tan indio Así que yo, ay, no, no Yo ensayé, yo ensayé Te lo juro por Dios que lo ensayé Y se oía muy bien ¿Qué tal? Yo no sé si fue Es posible que yo le haya bajado el volumen aquí En la computadora Metí el dedo donde no era Porque a veces pasa que uno mete el dedo donde no es Entonces Bueno, sin chiste Ahorita estaba descargando una cosa Me machuqué el dedo aquí, mi hermano ¿Viste? Que uno a veces mete el dedo donde no es Te cojéelo aquí, mi Ahí está la prueba Sandro, un placer de tenerte por aquí, hermano Bravo, 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 bravo Es de verdad un inmenso, inmenso placer tenerte acá Es una alegría muy grande Primero fue encontrarte Que fue una luchita bastante difícil Porque estaba bien escondido Pero, bueno, escondido para uno Para otro no Para otro estás al aire, ¿no? Pero, pero Aquí estás, hermano ¿Qué es lo que interesa? Para nosotros es una de las personas Que dejó una huella muy importante para el país En la época de oro de la televisión de Venezuela Gracias a su belleza Eso A su talento A su carisma A toda esa cantidad de cosas Que la gente de Venezuela Y la gente del mundo Te descubrió A tu paso por estos certámenes Mister Venezuela en 1997 Y por si no habías sacado cuenta Este año se cumplen 25 años de Mister Mundo Internacional ¿Sabías eso? Buenísimo Buenísimo Sí, señor Estás cumpliendo casi la mitad de mis años ¿Ah? Sandro, cuéntame ¿Estás allí donde yo sé? ¿Dónde tú trabajas? Exactamente Estoy aquí en mi negocio En Los Ángeles Le dije que Que se fuera a todo el mundo Porque tengo una entrevista Con Lino Ferrer Más nada Hay una cantidad de gente Que te está esperando Entre ellos Tu club de fans Salúdalos por favor Dale la bienvenida Bueno Muchísimas gracias Aquí estamos Gracias club de fans Gracias a todos Por estar aquí Por acordarse de mí Todavía Y bueno Aquí estamos Para hablar con Lino Sobre Bueno Lo que me pregunte pues Todo Tengo carta abierta Dale, dale Tú dale Yo me entretanto Me tomo mi cafecito Hermano Tú usted dale Ah, me voy a tomar café ¿Verdad? Yo ya tomé Voy a tomar el agua ahora Sandro Vamos a comenzar Bueno Ya Yo de verdad Si te sigo halagando Tú sabes que me trae el agua bastante Chamito Y Chamito Porque somos jóvenes Porque tú eres El papá De los papás De los papás Como dice la canción Aquella De la gente sencilla Humilde Trabajadora Cero chisme Cero envidia Cero escándalo Eres un tipa Sazazo Para todo el mundo Tienes una sonrisa Una cortesía Una amabilidad Eso fue lo que yo percibí Desde el tiempo Que trabajamos En aquella famosísima Telenovela Que nos llevó al éxito Tú Tú viste El secreto de amor ¿No? Sí, sí ¿Te acuerdas? Ah, sí El secreto de amor No fue muy bien Bueno, a mí me fue bien Yo fui a ver Estrela inclusive Por esa novela Entonces por eso es que La persona así como tú Eso es lo que tienen que aprender Muchos que creen que llegaron Y están un pelo desubicado Tienen que Llame a Llame a Sandro Y él le va a decir Cuál es la fórmula De ser Gente Caballero Ya lo vamos a descubrir Pero vamos a empezar Por el principio Pero oye Me tiene una pregunta Porque no me entienden Bien la pregunta La primera pregunta es ¿Desde cuándo tú No? No, eso no es mentira La pregunta es Por favor Esto es una pregunta seria ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos de tu algo Geneológico ¿Dónde naciste? Bueno yo nací en Caracas Venezuela Bueno mi infancia Bueno Mira Yo tuve una excelente infancia Gracias a Dios Estuve en la buena época De Venezuela Siempre fui deportista Porque Mis padres Les gustaba mucho el fútbol Como todo italiano Soy de familia italiana Todas mis familias italianas Inmigrantes en Venezuela Aman a Venezuela Y entonces siempre de niño Fui deportista Hubo el fútbol También practiqué varios deportes Natación Tenis Pero sobre todo El fútbol Y el béisbol también Y bueno Mira En la escuela Trabajaba mucho Ayudaba mucho A mi papá En el restaurante A mi familia Que está en Chacao Que todavía sigue allá Entonces Me crié Entre El negocio Del restaurante Entre los cocineros Y los mesoneros Y todo ese negocio La escuela O sea El primar O bachillerato Y el deporte Que es el fútbol Eso era la Eso fue mi infancia Pues Y mira Jugábamos Para mí fue excelente Mano ¿Quién es conformar Tu familia? ¿Perdón? ¿Quién es conformar Tu familia? Bueno Mi papá y mi mamá Mi papá ya falleció Lamentablemente Hace como dos años Está mi mamá Pero mi hermana Y lo que pasa Es que nosotros Crecimos dos familias En una misma casa Era mi papá Mi papá Mi mamá Y mi tío Y mi tía Éramos dos familias En una sola casa Entonces Mis primas Y mi hermana Son Mis primas Son como mis hermanas Entonces Nos criamos En la misma casa Dos familias Porque Mi papá Y mi tío Eran Los dos fallecieron Eran socios En el restaurante Entonces Era como todos No Juntos Ah pero Chévere Chévere ¿No? Sí, sí, sí Y entonces Así crecimos Pues Como dos familias En una ¿Y cuántos hermanos Tienes tú Hermanos Hermanos Una sola hermana Que está en A sola hermana Oye Debe ser bonita Bueno Sí Una señora Una señora bonita Este Cuéntame Entonces Y eres tío Hermano Abuelo Primo ¿Qué eres? Bueno hermanos Sí Pero tío no eres Padrino No eres de nadie Sí, sí Tengo Tengo dos sobrinos Ya Grande Estefano Y Federica Estefano ya Casi tiene 30 años Federica como unos 20 años Eh Papá no soy Eh No estoy casado No tengo novia Mi novia Es el 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 restaurante La cocina Ay que bueno Chicos Que bueno Y ahorita vamos a hablar Del restaurante Todo lo que hace Donde queda Estas cosas Para que la gente De Los Ángeles Ahora hablamos de eso Específicamente Entonces vamos a seguir Con que jugabas Cuéntanos Cuál era tu juego Favorito Cuando estabas chiquito A la gente Le gusta saber Estas cosas Bueno mira En esa época No había nada De Playstation Nada de esa vaina Lo que había Era la Atari Atari ¿Te acuerdas? Que era Que uno lo conectaba En la televisión Y le daba Con los Joyce Pero El juego De uno Era más que todo La pelota de fútbol Afuera Con los amigos La Digamos El trompo La perinola Me acuerdo mucho El yo-yo Cosas así Era Pero sobre todo La pelota de fútbol Eso para mí Era Jugábamos Hacíamos partiditos También con la Pelota de béisbol Jugábamos también Eso era Más que todo Deporte Afuera Yo recuerdo Una muchacha Que yo le dije Que te iba a estar Invitado A ver el programa Ella me dijo Pregúntale No me dijo el nombre Pregúntale De parte de mí Que si esas piernas Y lo que continúa Es producto del fútbol Bueno Tú sabes Que el deporte Desarrolla los músculos Esa es la Explicación científica Si comes Proteína No La madre Esa antiga Porque ahora La parte de arriba De las piernas Están hechas Ahora que ya Ya dice Toda cosa Si practicas Deporte Haces ejercicio Vas a desarrollar Musculatura Y te alimentas Correctamente Por supuesto Claro Claro Ahora bien Pasemos ahora A un poquito Más grande Más de 7 8 9 años ¿Cómo fue estudiar Primaria? Te enamoraste En la primaria ¿Dónde la estudiaste? Mira yo Estudié En un colegio En Caracas En la zona del Marqués Que se llamaba Creo que está todavía ahí Bolívar y Garibaldi Que era un colegio De italianos Luego En los últimos Tres años De bachillerato Luego me cambié Para el San Agustín Del Marqués De unos padres españoles Y bueno Siempre Estuvo el deporte Presente Yo jugué En el centro italiano Venezolano También Estuve Muchos años Ahí Mucha de mi infancia Fue el centro italiano Venezolano Porque ahí es donde jugábamos Fútbol Y practicábamos Todos los deportes Y también socializábamos ¿No? Sí Y Prácticamente Mi infancia Adolescencia Fue Entre el restaurante El centro italiano La escuela Los amigos O sea De verdad que Uno se pone a analizar ahora Y uno dice Guau Qué cosa tan buena No todo Yo he sido privilegiado En tener Una infancia Una adolescencia Como nosotros La vivimos en Venezuela En esa época Y Así mismo es Maravilloso Así mismo es Así mismo es Yo tengo una pequeña anécdota Del centro italiano Venezolano Yo tenía Un carrito En casa Era un Renault Yo sé Si te acuerdas El Renault 18 Sí Yo tenía Ese carrito Me llevaba Por la calle De la amargura El tipo Como que sabía Que yo me iba De Venezuela Porque ya estaba Preparando vidas Para irme a Puerto Rico Y el carro Me empezó a fastidiar Y a cada rato Se me paraba en la calle A veces andaba Con mi hija chiquitica Y un domingo Iba yo con mi hija Allá para el centro Que nos íbamos a reunir Con unas amistades Y subiendo Tú sabes que A mí me iba a subir Un poquitito Una empinada Pero El tipo se paró El tipo se paró No quiso más nada Agarré Y recogí Los perolitos Más importantes Los metí en el mañecín De mi hija Y le dije Adiós Y hasta el sol de hoy No vuelto a ver ese carro No 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 Chico Búsquenlo La policía Lléveselo Le pagamos Si lléveselo No importa No quería ver No, ya el carro Como que no quería Más nada conmigo Chico Es que lo tuve Bastantes años Pero cuando dijo Te vas Yo también me voy Como dice la canción Y ahí se quedó Pero bueno La estrella que eres tú En esa época de juventud Chico Una pregunta un poco frívola Que nunca te la han hecho Te enamoraste Un muchachito Una cosa Bueno Adolescencia Uno siempre No le Sabes En esa época Ahorita yo me imagino Que es totalmente diferente Era un poco No, no Ahora salen Los niños nacen Desde los 15 años 12, 14 En esa época Bueno Sobre todo En el centro italiano Venezolano Donde socializábamos Y en la escuela Ah bueno Siempre nos gustaba Una muchachita Aquí y allá Era una cosa así Como que Teníamos pena De decirle Cosas así Pues era Más que todo Cuando uno era adolescente ¿No? Ya además En la etapa adulta Ya cambió un poco Ya uno iba detrás Y eso Pero en la adolescencia Era así como que Ah bueno Ellas son las dos Muchachas que me gustan Vamos a ver Qué me dicen Y entonces era que Uno le mandaba un caramelito Una cosita Cosas bien sencillas Pues no era que Algo así extraordinario Ni como era En ese club Hubo mucha gente bella Mucha gente bonita Porque Los italianos Habían mucha gente guapa Y los que se iban Para Venezuela Como que eran igual de guapos La gente De Italia Aparte de tener Buen comer Buen vestir Tienen su buena presencia De verdad Yo tenía muchas amistades italianas De hecho Hice teatro En el colegio Pompei De la Florida Que es un colegio italiano Allá el director Allá el director de la compañía Teatro era Carlos ¿No te acuerdas de Carlos Claro Sí Sí Era el director Y me invitó a trabajar En el grupo de teatro De esa escuela Entonces tenía muchas amistades italianas Por eso Nos pasamos por allá Pero ahora vamos Estudiaste ¿Qué estudiaste? ¿De qué se graduó este caballero? Bueno Hablando del Pompei Yo hice la primera comunión Y la confirmación En el Pompei ¿En la Florida? Ah, qué chévere Mira ¿Qué tal? Bueno, mi Sí, te lo encontré Era lo mismo Chacao ¿Sabes? No sé Sí, sí Pero gente muy trabajadora Hermano Gente muy trabajadora Sí, sí Gente muy chévere Gente muy chévere ¿Entonces qué cuesta No que estudiaste? Mira Bueno La universidad Yo estudié En el Instituto Universitario Nuevas Profesiones Ahí en la En los dos caminos En Caracas Es que Ingeniería en Computación ¿Ok? Estuve Ah Es una carrera técnica De tres años ¿No? Porque luego de ahí Me tenía que haber ido A una universidad Ya a terminar Pero vino lo del Mister Venezuela Entonces no No seguí pues O sea Hice los tres años Me gradué como técnico Superior en Computación Pero hasta ahí Lo dejé Pero no tienes Tus títulos Te podías defender Con eso Sí, sí De hecho De hecho Mira Nosotros hicimos La tesis Con compañeros de curso Un sistema automatizado Para cobro De caja registradora De los restaurantes Eso que hoy en día Tienen Que tocan así En la pantalla Y todo eso En esa época No había pantalla táctil Era ingresar los datos Todo con la En el teclado El programa que hicimos Nosotros Lo pudimos vender En varios restaurantes En Caracas En esa época Eso fue como En el 95 1995 Cuando recién Se estaba iniciando eso Eso fue mi tesis Pues por lo menos Hicimos todo el software Nosotros mismos Qué bueno Qué bueno Ahora bien Qué es lo que más recuerdas De esa época Infancia Juventud Hasta que te grabaste De clínico Y computación Bueno Mira Lo que siempre uno recuerda Lo más bonito Es que Sobre el país Que teníamos En esa época La gente Tan amable Tan chévere Siempre había Eventos sociales Todos los días La gente Siempre andaba Pendiente En los fines de semana O hasta En la semana De socializar Se socializaba mucho Había muchos Eventos culturales Muchos Entonces A mí me encantaba Porque yo Yo podía combinar Lo que es Yo trabajaba En el restaurante De mi papá Iba a estudiar A la universidad En la noche Aparte Hacía ejercicio En el gimnasio Iba a la playa El domingo En la mañana O sea Era un balance De tantas cosas Que esa ciudad Te lo ofrecía Para tú poder hacer Todas esas cosas Eso Es lo que yo recuerdo Que me encantaba muchísimo Los amigos Socializar El trabajar El combinar Tener toda esa combinación Y irnos a la playa El domingo Que no fallaba Salías de la rumba Y te ibas a la guayra Así es Así es Esas cosas Y la gente Que iba de rumba El fin de semana Te las encontrabas En la playa Y seguías hablando O sea Todas esas cosas Yo las extraño De verdad Esa combinación De aquellas caras Compañera Aquellas caras Que se tenían Los domingos En esta playa Y el aliento Ni te cuento Oye Pero eso Esa era vida Eso era vida Eso era vida Eso era maravilloso Y vivíamos Sin miedo Sin angustia Así Bueno Una cantidad De cosas Pero bueno Entonces ¿Ah? Empanadas En la playa No Yo siempre me Yo siempre me he cuidado Las empanadas Los angustitos Que están preguntando ¿Dónde vive? Vive en los Estados Unidos Ah bueno Vive en Los Ángeles Eso se puede decir Porque tenemos que Promocionar el restaurante Que cae en Los Ángeles Claro Sí Él vive en Los Ángeles Él vive en el apartamento 44 Piso 53 Mi casa número 69 Exacto Entonces Fíjate El número de la casa Bueno Sando Ahora viene El primer plato del día Cuéntanos una cosa ¿Cómo surge? ¿Cómo llega Un tipo con tu personalidad A participar A participar En el Mister Venezuela? Sí ¿Quién te arrastró hasta allá? Bueno mira Eso Esa historia es Yo entrenaba Yo entrenaba En un gimnasio En Caracas Te voy a decir De dónde empezó Que quedaba en el CCT Creo que en Nautilus Se llamaba No me acuerdo Nautilus Nautilus Entonces Ahí Me hice varias amistades Entre uno de ellos Mi gran amigo Ali Mila Que él trabajaba En una agencia De publicidad Que quedaba En el CCT Entonces él me dice Oye mira ¿No te gustaría Hacer casting Para Comerciales de televisión Y todo eso Si quieres Vente a mi agencia Que está aquí abajo En el CCT Y así empezó todo Y empecé haciendo Casting para publicidad De ahí Él me recomendó Una agencia Que es donde está La agencia Que en esa época Se llamaba La Altro Bombo Que es la de Luigi Rattino Ah De Luigi Rattino Si lo recuerdo Fui a esa agencia Y ahí empezó Empecé a trabajar Estuve en el desfile De Giovanni Scutaro En el La ropa más bella De hombres Que hay en el país Y en esa época Él diseñaba Nada más para hombres Entonces en el desfile De Giovanni Scutaro Estaba Osmel Y Osmel Me dice Oye me gustaría Que participaras En el Mister Venezuela Eso fue Como fue Una cosa detrás De la otra Era para ti Si Y entonces Claro En esa época Estaba iniciando Será el segundo Mister Venezuela Sabe Había el tabú Que eso era nada más Que no sé qué Y luego mi hermana Me decía Dale Dale A mí yo dije Oye pero a mí Todas esas cosas Ese mundo Yo nunca he estado O sea uno Uno teme a las cosas Que no ha hecho Pero después Le dije Dale pues vamos Me lanzo a la aventura A ver qué tal Y bueno Gracias a Dios Todo fue muy bien Y yo de verdad Fue un momento Bien bonito O sea yo gocé Disfruté Aprendí muchísimo No excelente Excelente Esa Pero así fue Como fue sucediendo Desde el gimnasio A la agencia de publicidad A la agencia Y así Increíble Ahora bien ¿Cuántos eran? En Mister Venezuela Éramos En esa época No era Estado Era por número Éramos como unos 20 Éramos No me acuerdo exactamente Como unos 20 Más o menos 20 y algo Como 20 participantes Éramos más o menos Aquí te pusieron algo Parece que es muy bonito Dice Dios lo bendiga Viene de una linda Y unida familia Dice Dice Zay Da Palma Que Dios te bendiga A ti Que le vienes Una bonita Y venida familia Tona es igual Entonces ¿Cómo fue la preparación ahí? ¿Qué hacían? En el Mister Venezuela Te refiero Bueno El entrenamiento físico También oratoria Parecido a las Mises Pero no tan estricto Como las Mises Con nosotros Era un poquito más relajado El asunto ¿No? Preparación física La cuestión del inglés Protocolo y etiqueta Clases de oratoria También teníamos Y nos enseñaban Cómo nos teníamos que peinar Y maquillar Y todas estas cosas Pues Para mí fue un gran aprendizaje Sobre todo por la disciplina ¿No? La disciplina Tienes que tener Sobre todo La escuela del Miss Venezuela Con Osmel Y todo Con la disciplina Que tienes que tener Para tú poder lograr El objetivo ¿No? Y eso es lo que me encantaba Porque a mí me gusta la disciplina Entonces yo cumplía Al pie de la letra Todo lo que había que hacer Y bueno Dale Igual la preparación Para el Mister Mundo Igual No, ya vamos a hablar De esto Porque eso Es mucho más interesante Todavía Ahora bien Muchos se han criticado Eso Y yo creo que todavía Se siguen criticando A pesar del Del tiempo Y la igualdad Y la cosa De la que se habla Y se habla Y se habla Y se habla Pero siempre Hay las críticas A los eventos De belleza masculino ¿Cómo era La competencia? Los muchachos En ese entonces Se portaban bien Mucha intriga Mucha envidia La gente que es gay La gente que no es gay Que también tiene ese tipo de cosas ¿Cómo es eso allí? Bueno, mira En esa época Recuérdate que era algo nuevo Era la segunda vez Que se hacía El Mister Venezuela Claro Yo me acuerdo Yo me acuerdo que también Como me decía Luigi Retino Que también En los ochentas Había que si el bombón De la cifrina Algo así Era Se ganó Fernando Carrillo Exacto Exacto Digamos que esos Fueron los inicios Pero ya Más formalizado Y a nivel de evento Para luego ir Y competir internacionalmente Era el Mister Venezuela Era la segunda vez Que se hacía Había muchos tabúes Porque Ah no Eso es de mujeres Eso es de mujeres Entonces No había gente Que quería participar Por los tabúes Y las cosas Más bien Buscaban Y rogaban A los modelos Para participar Y bueno Gente que Que es gay O no Eso en todos lados Hay O sea La preferencia De sexo Hay en todos lados En todo rubro A nivel De todo Pues Y en esa época No era tan O sea Se tomó muy Digamos Más en la gente Enfocada en el concurso No La gente Sabía que habían tabúes Y todo eso Y con más razón Le echaron ganas Para que saliera Un buen concurso Como dar el ejemplo Que mira También los hombres Podemos competir No solo las mujeres O sea La belleza No es nada más Femestina Sino también masculina Y puede haber Un concurso de hombres Así sea El machismo No machismo Que en los países Latinoamericanos Sobre todo Y bueno La verdad Había Lo que yo me acuerdo Había mucho compañerismo É É Éramos un grupo unido Echábamos mucha broma Gozábamos ¿No? Si de repente Había alguien Que tenía algo De envidia O algo De Bueno No sé Yo no lo noté O si de repente Uno Que otro Pero no era Era una cosa Muy Digamos Muy Notoria Pues algo Más tranquilo Yo me acuerdo Que en las mujeres Sí había mucha competencia Yo vivía Con las mises Y ahí sí era La cosa Aguerrida Aguerrida Las cosas que se hacían Y esto y el otro Pero entre nosotros Era más Un relajo Más bien nos castigaban Porque echábamos Mucho relajo Eso era Como se dice Una jovedera Totalmente O sea Nos cumplíamos Con lo que teníamos Que hacer Para ser un relajo Claro Claro Yo me acuerdo Dime una cosa Y Ay Se me fue la pregunta Chicos Este Ay Caramba Ya están pegando Este Se me fue la pregunta Por completo Y Bueno Ya Estoy en el aire Estoy en una laguna mental Pero qué bueno Que fue así Chicos Y surgió Esta experiencia Este tipo de cosas Porque A veces cuando uno sale Con una mala experiencia La redundancia Y pasa un mal momento Y una cosa que no La pregunta Que te hizo Una persona Del público Era que si Te volverías A participar En ese certamen Bueno Estuve en tres ya Estuve en tres No Yo creo que ya no No haría otra cosa Así No creo No creo Ya Bueno Ya no se puede llamar Ah Puede ser El Si Venezuela Si Si Venezuela Sería en inglés ¿No? La escuela ¿Cómo, cómo? Sugar Daddy Venezuela Sugar Daddy Está Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Y después Y después que ganaste ¿Qué pasó con los participantes? Mira Algunos de ellos Este Siguieron En el modelaje En la actuación No La relación contigo Ah Oye Creo que es el único Que más o menos De vez en cuando Nos escribimos Con Ernesto Calzadilla Que él es actor También Ha hecho Pero del resto Claro Ernesto compitió En el Mr. Venezuela Un año luego Después de mí Pero igualito De vez en cuando Nos escribimos Y eso Pero el resto De los muchachos Uy Yo creo que ninguno Del Mr. Venezuela Ninguno Ninguno De repente En estos Veintipico de años De repente Uno que me escribe Hola Pero No los he visto más A ninguno de ellos No los he visto más ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? Un carro Sí Una camioneta Explorer Me acuerdo ¿Y dónde está? No Yo Tú sabes que yo la Yo la Yo la vendí La camioneta Porque en esa época Estaban robando Mucho esa camioneta Entonces a mí me daba Como cosa salir ahí Entonces Yo No Yo la vendí Y luego Lo invertí En mi negocio Mi cosa Pero no Yo ya tenía mi carro Yo tenía un Corolla Entonces yo me quedo Con mi Corolla Y esto lo Lo uso como inversión Porque me daba Como temor Salir con eso Porque estaban robando Mucho esa camioneta Entonces yo dije Nada Yo no me voy a estar metiendo Aquí en el problema Prefiero quedarme con mi carro Y esto lo invierto Y también Nos habían dado Un contrato con Benevisión De hecho hice algunas animaciones Que yo recuerdo Era eso Un contrato con Benevisión Más lo del carro Y bueno Luego de ahí Se me abrieron muchas puertas En lo que fue la actuación Y los programas de televisión Tuve mucho con Maite Programas con Maite Delgado Y luego de eso Que bueno No sé Para decirte Se me abrieron muchas puertas Sobre todo Con la gente de México De Televisión Azteca Fue ahí es donde Vieron el programa de Maite Y me llamaron Para que estudiara En México Hiciera telenovelas En México ¿No? Me abrió muchas puertas A nivel Lo hiciste Lo hiciste Fuiste a estudiar a México Sí Estuve Bueno Eso fue después El Mister Mundo Después que gané El Mister Mundo Me dieron Me ofrecieron Estudiar en México En TV Azteca Estuve allá Como dos años Hice telenovelas Y de ahí Fue donde Cuando me fui a Miami Que hice la telenovela contigo Ya vamos para allá Ya vamos para allá Ya sabes que Mientras que estamos hablando He escuchado mucho La palabra Negocio Trabajer Negocio de papá Toda la vida He estado En tu Pensamiento En tus planes Ser lo que eres Actualmente Fue siempre tu deseo Mira Sí Porque yo nací En una familia De comerciantes Pues De 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 Restaurantes De niños O sea De niños Siempre estaba en un restaurante Y eso es lo que yo siempre veía Y mi idea Era siempre De tener mi propio lugar Mi propio restaurante Pero También Como bueno Me incursioné En el modelaje En la actuación También Le agarré mucho Mucha pasión A lo que es actuar Y a todas estas cosas artísticas Entonces digamos que He podido hacer las dos cosas Pues Y no descarto nunca Oye Trabajar en una serie de televisión ¿No? O sea Las dos cosas Lo que yo me he dedicado Y de hecho Me apasionan Pues tanto La cuestión artística Como El tener un negocio Sobre todo Al nivel de comida ¿No? Negocio a nivel de comida No me veo en un negocio Haciendo otra cosa Pudiera invertir Ser como un inversionista Pasivo Pero En la parte Ya de manejar Y de gerencia Será Negocio de comida Que es lo que Más tengo experiencia Y lo que me apasiona Pues Ok Entonces vamos a hablar Ahora de eso Ese sitio Ese es tu templo Tu pareja El amor de tu vida ¿Cómo se llama El amor de tu vida? Mira Mi negocio Mi negocio es un café Restaurant Es más un café Bistró Europeo Churrería ¿Ok? A ver María Pero oye Se llama Churros calientes Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bueno Tú estás pasando Por las calles De Madrid O en Roma O en Milano Que te paras en un café Y hay sillas francesas Y te pides un panini Te pides un café Te pides una buena bebida Una buena ensalada Entonces En este caso También unos churros Que son Tenemos los churros españoles Entonces Es más un café Bistró europeo Pues Aquí en Los Ángeles Pero no es mi ignorancia Pero los churros Los que tú hablas Son los que comemos En Venezuela Sí Son los mismos Porque en Venezuela Y los churros Originalmente Vienen de España Ahora Hay variedades Por ejemplo En México El churro mexicano Un poquito distinto En Brasil Y Argentina Se usa más El churro relleno Con dulce de leche Pero aquí Nosotros tenemos Todos los tipos de churros Pero originalmente Mantenemos el churro Con la receta española Que eso es lo que yo Yo mayormente vendo aquí ¿Ok? ¿Y cuántos años tienes ya Con el restaurante? Tengo ya 13 años Aquí con el negocio Los Ángeles Tengo como unos 20 años Pero ya aquí Ya 13 años Con el negocio Oye Pero bendito sea Dios Te ha ido bien No es fácil No, no No es fácil Y luego Mi socia Que es Carla Ortiz Que también es actriz Que trabajó con nosotros En la telenovela También abrí con ella Este lugar También es con ella Pero como ella es de Bolivia Abrimos otros churros calientes En la ciudad de Cochabamba De donde es ella En Bolivia Y ese Y ese lugar Es un poquito más Restaurante Porque es un poquito más grande Entonces tenemos más platos De comida Hablas de carne Pescado Con pasta Hamburguesas Hamburguesas Churros Paninis Ensaladas Un poquito más Tenemos full barra de licores Entonces Un poquito más grande Es lo bueno de este negocio Que se adapta A donde Al lugar donde está Tanto Puede ser más pequeño Como puede ser más grande Qué bueno Oye pues te felicito hermano Porque eso no es fácil Sí no 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 es nada Sobre todo en este Que son tan agresivas La economía es muy agresiva Hay mucha competencia Pero Yo pienso que cuando uno Tiene una idea Y tú le pones el corazón Mira hermano Aguantas Aguantas Porque es eso pues Es no rendirte Aguantar Poner tu pasión Y seguir tu idea Seguir tu instinto Pues eso es lo que yo Ha aplicado Y bueno Sí 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 Entiendo por qué Bueno Cuando Yo tuve aquí Una escuela de actuación Cuando uno trabaja Con público Es tan difícil Bueno claro Lo mío es diferente Es otra cosa Totalmente Pero Siempre trabajar Con público Es un Es un reto Gustará la comida Gustará el servicio Gustará El ambiente Y gustará Tantas preguntas Que me imagino Que ustedes se hacen A la hora De 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 Montar un Un negocio Como este Además es tan delicado Que Dios no lo quiera Le caiga una comida Mala a alguien En fin Tantas cosas Que puedan pasar Sí Pero 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 Te felicito Te felicito Y te lo mereces Porque de verdad Pero y entonces Y los sobrinos ¿Cuándo? Bueno Estoy buscando novia No he encontrado todavía ¿Qué vamos a hacer? Señora Señorita Tome nota ¿Cuáles son las condiciones? A ver ¿Qué necesita Una mujer Para ser Cocinera? ¿Podría ser? No 60 Revienta ¿Cómo que dice? 90 60 Revienta Cuéntame ¿Cuál es ¿Qué debe tener Una mujer Para conquistar El corazón De santo Finuccio? Mira Yo pienso Que lo primerito Lo primerito Es que esté sana Tanto de mente Como de cuerpo Es muy importante Hermano Porque Sin bromear ¿Viste? Que esté sana Oh my god Entonces Dice Oye Yo había escuchado Respuestas Pero de verdad Es como esta No 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 Porque ¿Cuál es el amor ideal? Bueno Una mujer Que tenga Una bonita sonrisa Una mirada Penetraje Las caderas Y Aunque esté sana Tanto física Como mental Está bueno Para empezar Hay cada Loca Pero es que Oye Sin broma Yo he visto Las cosas Que tú dices No Esto no es normal Hermano Creo que Necesitas psicólogos Necesitas Pues Allí en Los Ángeles En el área Donde tú estás ¿De qué área Estás exactamente? Estamos Yo estoy en West LA Cerca de Santa Mónica Estoy a Cerca de una playa Pues Como a 4 o 5 millas De la playa El área se llama West Los Angeles O sea En la parte oeste De Los Ángeles Aquí hay una persona Que se llama Silvio King Y dice Por favor Hazme entrarte Te lo suplico Quiero saludarte Porfa No sé quién es Y si tú crees El invitado No sabe Pasa adelante Mucho gusto Mucho gusto Entonces vamos a hablar así Porque no No se puede dar Pasar Sino solamente El invitado Amazing Blessing Gracias Marisol De Rodríguez Entonces La tibia tiene que estar Acuérdida por todas partes Exacto Porque si no No, si no Es muy importante Yo pienso que es muy importante Porque Mira Bueno Yo no sé si es porque Esta ciudad En esta ciudad Hay mucha diversidad Hay todo tipo de raza Cultura Credo Religiones Hay Esto es un Como decíamos allá ¿Cómo que decíamos En Venezuela Todo mezclado ¿Cómo que decíamos? Cuidado por lo que vas a decir Bueno Hay de todo Pues hay de todo Entonces Yo he notado Que hay muchas Chicas Que He hablado Que Oye Como que Están en otro mundo Entonces Bueno Lo más importante Que sea una Una persona sana Y Y bueno Que tenga metas Objetivos Que 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 tenga interés Porque si está En el Como se dice aquí Y perdón Sorry Excuse me my French El bullshit Ajá Ajá Si están con el bullshit Oye A mí no me gusta eso No Hay muchas Chicas Que están en el bullshit Entonces Todo es una apariencia Y no sé qué Buscan Estar en el Lamborghini Y la cosa Con eso no va Alguien Alguien Y una cosa Y Ay Dios mío Pero ya Todo esto más fitina Te afectó Lo de que te dije Que primero sana De mente Y de cuerpo Yo creo que Te quería preguntar ¿Cómo te vas Con la comunidad Venezolana Allá en Los Ángeles? Bueno Fíjate Tengo pocos amigos Venezolanos Lo que pasa Es que aquí Los venezolanos No es como en Miami Aquí es mucho más grande Y están mucho más Digamos Repartidos En Muchos lugares No hay Muchos venezolanos Aquí Pero sin embargo Los venezolanos que vienen Sí Mantenemos una buena amistad Pero son muy pocos Los venezolanos aquí No es como en Miami Que hay una Gran comunidad Aquí es muy Muchachos Aquí tenemos Doralzuela Vuestonzuela Exacto Aquí es muy poquito Venezolano Aquí hay muchos Latinos Asiáticos Americanos Europeos Y Muchos iraníes Persas Rusos Después Hay de todo Sí Muy bien Qué bien Sí Sí Y la gente Los venezolanos Que están reconocidos Como un mister Sí Muchos Sí Muchos se acuerdan Muchos se acuerdan Y me llaman ¡Ey mister! ¡Ey! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, Sandro Y después de esto ¿Qué sigue? Después de esto ¿Qué sigue? Bueno En un rato Tengo que abrir Tengo que trabajar ¡Ey! 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 Hoy abrimos a las 5 de la tarde Hora de aquí Entonces Pero yo ya Ya preparamos todo O sea No hay apuro Ni nada Estamos tranquilos Y bueno Después de esto A mí me gustaría Expander el negocio ¿Ok? Abrir otros lugares Otros locales Como este Estoy abierto Cualquier inversionista Que quiera Invertir dinero En abrir otro local De churros calientes Ya sea aquí En Estados Unidos En otra parte del mundo No hay problema Y ese es mi Ese es mi propio Mi próximo paso La expansión Del 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 negocio Y Y bueno También Me gustaría Participar en una serie De televisión Algo Más adelante ¿No? Ya extraño un poquito Lo de la actuación No sé si te pasa a ti también O no No Muchachos Como que no Todos los días Todos los días Cuando se nace Oye ¿Cómo llegaste tú a actuar? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno Acuérdate que te estaba contando Que por la cuestión Del Mr. Mundo En los programas De Maite Delgado Uno de los ejecutivos De Televisión Azteca Me vio en el Ah, verdad Que fuera a estudiar En Televisión Azteca Y bueno Y luego de ahí Hice un video Con Lucía Méndez Participé en una telenovela En TV Azteca ¿Hiciste un video Con Lucía Méndez? Imagínate Con Lucía Méndez Cuéntame ese chisme Porque ella no es fácil Papá Ella no es nada fácil Y hubo eso Con lengua y todo Boba no es Eso sí No es fácil Pero Boba tampoco Este desolado Me lo como yo De alguna manera Eso fue En Ciudad de México En el 99 Y se llama Bueno El video está en YouTube Se llama Perdóname Es un video Que hice con Lucía Méndez En el Zócalo de México Muy buena producción Verdad que el video Quedó bien Bien padre Como dicen allá en México Y bueno Y después de eso Hice telenovelas allá Y bueno Después cuando me ofrecieron En Univisión La telenovela Que hice contigo Secreto de Amor Y como fue Cuéntame Cuéntame Cómo fue Cuando la conociste Si te acuerdas Claro No Sí 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 Tú eras el galán Del video Sí 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 El galán del video Y era una historia De amor Entre ella y yo Que yo era el fotógrafo Entonces ella me había dejado Pero después me buscó Ella era por supuesto Mayor que yo Pero Sí Ella Claro es una de las divas de México De los íconos de México Pero conmigo se portó muy bien Yo no tuve ningún problema nunca Sí se notaba Una persona es una diva No Se nota Naturalmente Pero conmigo se portó muy bien Yo no tuve ningún problema Hicimos todas las escenas Conmigo perfecto Excelente Y bueno Una gran oportunidad Una gran Todas esas cosas que uno hace Luego más adelante Uno dice Oye Qué bonito Verdad Haber participado Bueno También te conté Que en mi etapa como modelo Estuve en Milano Estuve haciendo casting en Milano Estuve en la oportunidad De desfilar con Gianfranco Ferrer Antes que muriera Oh Y o sea Todas esas experiencias Que uno ha vivido Yo digo Wow Que Amazing ¿No? Como dicen aquí Excelente Eso es lo que te queda en la vida Las experiencias Las vivencias Por eso yo le digo A la gente Vivan Hagan cosas A veces no es el dinero El dinero que tienes Si tú quieres hacer las experiencias Pero no te quedes parado En un lugar Y quejándote Porque eso es lo que Es lo que uno se lleva ¿Qué más te llevas? No te llevas más nada Las vivencias Las experiencias Aprovecha Aprovecha Y ahora que quieres regresar Otra vez al mundo Del espectáculo Estás haciendo las diligencias Estás hablando con manas Y esas cosas No Todavía no Porque primero Primero quiero Empezar a expandir el negocio Entonces eso lleva mucha Uy Eso lleva mucho tiempo Mucho tiempo Energía Quiero estar enfocado Primero en esto Claro Yo mantengo las puertas abiertas Porque a veces el universo De la forma como funciona Es que Te viene todo mezclado Juntos Y como que bueno Ahí está dale A veces pasa así ¿Eh? Que sale una oportunidad Estás expandiendo Y como hago aquí Como hago ya A veces te pasa así O sea Yo estoy abierto Por eso ¿No? Pero mi enfoque Ahorita es expandir el negocio Porque ya me toca hacerlo Pues ya Yo pienso que ya es hora ¿Eh? Qué bueno Qué bueno Pero Pero tampoco Debe olvidar La parte de 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 humana De papá De ¿No te gustaría adoptar un niño? Me gustaría más Más tener Naturalito Como dicen los argentinos Naturalito ¿Viste? Pero Pero corre Pues si no vas a tener niños Siendo un abuelo Está bien Que me llamen Que me llamen papá abuelo No pasa nada Está bien Mira Se acaba de unir En este momento Este El productor Que hizo El comercial Que tuviste Que me dijiste Que te gustó mucho Él está en Italia Y se llama Franz Antonio Ajá ¿Qué comercial es? La promoción Que te hicimos Para esta entrevista Ah bueno Mira Te quedó Buenísimo hermano ¿Eh? Buena calidad Te quedó como El queso Parmigiano Rellano Excelente El de esta En El vivo en Italia Por Si esto te cuento Franz Que tengo De corporación La entrevista El volumen De los aplausos Que no sé El fran Más El santo No lo escuchó Se escucharon Muy bajito El volumen ¿Oíste? El fran Estaba escuchando Gracias a la herencia Un tema Entonces Tu 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 plan Más Inmediato Es Expander el negocio Me parece Muy interesante Ahora bien Regresarías A Venezuela Si por ejemplo Se llaman a trabajar En una producción De esas nuevas En Venezuela ¿Tú irías? Uff Bueno Si Si es para trabajar En una telenovela O algo Ah Fíjate que yo también Se me había olvidado Hice una telenovela En Radio Caracas También En televisión ¿Ah sí? En el 2006 Fue justo antes Que cuando Un año Unos meses antes Que cerraron el canal Ah Se llamaba por todo Lo alto Estaba Giancarlo Simanca Roxana Díaz Daniel Alvarado Que en paz descanse Había María Alejandra Martí Habían varios Actores Y actrices Y fue una bonita Experiencia Nunca había trabajado En una telenovela En mi país Pues Esa fue la primera vez Y si no Con gusto Regresaría A hacer una Producción Una telenovela Sí Claro ¿Te consideras Un artista Caro Un artista Exigente Un artista Costoso? Mira Yo Yo soy Yo soy Una persona Muy perfeccionista En lo que hago Ya sea En la parte Artística En el restaurante Me gusta mucho La perfección Cuando yo hago Los cafés Cuando hago Las comidas Soy muy Entonces También En el arte Digamos Que esto es otro Tipo de arte También Me gusta Ser exigente Con La forma Del libreto Y la escena Yo sé que El director Se encarga De eso Pero me gusta Hacer las cosas Bien hechas Es lo que El fondo No me gusta Hacer las cosas Así a los golpes Que bueno A veces En la telenovela No hay tiempo Entonces A veces ¿Cómo es Sandra? ¿Cómo es un día En la vida De Sandra Final? Ya perdón No te escuché ¿Cómo es un día En tu vida? Bueno Ahora Mira Tú sabes Cómo son Estos tipos De trabajo De restaurar Es Por ejemplo Yo siempre Como este restaurante Es más de noche Bueno Yo me acuesto Siempre Dos, tres De la mañana Todos los días Un horario Bien Bien cómodo No, a la mentira Dos, tres De la mañana Trato de dormir Siete horas Porque si no duermo Siete horas Luego el trabajo En computadora No me rindo Me levanto Nueve, nueve y media De la mañana Más tardar Y bueno Apenas me levanto Mis cosas De la casa Trato de hacer algo De higiene En la casa Y de ahí Ya directamente A mi computadora Todo lo que es Administración Parte de la contabilidad Proveedores A veces Hay que ir a comprar Algo Organizo El equipo Y ya Me escapo El gimnasio Porque eso Nunca lo dejaba Porque eso Sin eso Yo no puedo vivir Sin hacer ejercicio No puedo vivir Me voy a hacer ejercicio Pendiente de mi Mi nutrición Bueno Hago ayuno intermitente También Hace dos años Hago 15 16 horas diarias De ayuno intermitente Y luego A las 5 o 6 de la tarde Empieza la hora A ver Abrimos al público Y estoy aquí Hasta la 1 de la mañana 2 de la mañana Todos los días Todos los días No cierras nunca De descanso Me voy a la playa Unas 2 o 3 horas Los lunes Y los martes Ahí hago mis meditaciones Entreno Hago Rounding Todas esas cosas Yo no me tomo Unos días libres Me tomo horas libres Cuando puedo Y así es Así es Voy a la playa 2 o 3 horas Regreso a trabajar Y así Entonces bueno Esa es ¿Te gustan los deberes Del hogar? ¿Te gusta limpiar? ¿Cocinar? ¿Planchar? ¿Lavar? Yo hago todo eso Cocinar Bueno Me gusta Porque siempre he estado Metido en una cocina También hacer café Yo soy barista También Hago todo tipo de café En las máquinas Expresa italianas Entonces Me gusta Yo soy uno De los que Hace las compras También Aparte de los proveedores Yo hago compras También para el restaurante Entonces siempre estoy Eligiendo Los ingredientes La mercadería ¿No? Wow Tremendo trabajo No, no Este trabajo Y quiero que más Te guste cocinar ¿Cuál es tu plato favorito? Mira Mi Mi cocina favorita Es la cocina italiana ¿Ok? Porque eso es Nací con esa cultura ¿No? También me gusta La comida venezolana La jarepa El pabellón Todas esas cosas Mi plato Favorito Digamos Aunque no lo como mucho Por el gluten Y todas estas cosas Carbohidratos procesados Pero por lo menos Una vez a la semana Tengo que comerlo Es unos lingüini A la putanesca No, vale Mentira Putanesca al lado No, no Mentira ¿Por qué se llama así Este plato? Ya, ya Espérate Déjame explicar Ok A mí me gusta Sencillo Lingüini Con la La salsa pomodoro O las bolognese ¿No? Que es con la carne O cachoe pepe También Esas tres son las Mis favoritas Lingüini Bueno La historia que dicen De los lingüini A la putanesca Supuestamente Las prostitutas Cuando salían De trabajar En la mañana Tenían hambre Eran amaneciendo Pasaban por los mercaditos Y se agarraban Unas verduras Algos Y con eso Se cocinaban una pasta Cuando llegaban A su casa Esa es la historia Que yo he leído Ahora si es otra Desconozco Por eso es que se le llamó A la putanesca Por bueno Ahora entiendo Ahora entiendo La historia que yo vi Ahora si hay otra historia La desconozco Qué bueno Qué bueno Mucha gente me pregunta La historia De dónde viene el churro Yo vengo churros Entonces Una de las De las teorías Que se tiene Es que en España En las En las montañas Ellos Como pasaban Mucho tiempo En las montañas Se tenían que llevar Algo De comer Como de Algo Perdón Este perro mío Aquí me está Patillando Disculpe Entonces Ellos idearon Como algo fácil Para preparar Entonces idearon Como una masita En donde la podían Freír Y la masita Le dieron una forma Como del cuerno De las cabras Que lo llamaban Como suro Como suro Entonces de ahí Empezó el nombre Asemejándose Al cuernito De las cabras Entonces Y pusieron Ese nombre Suro En las montañas En España Eso es una teoría Hace miles de años De ahí donde viene El churro Porque muchas Y cuál es el churro Que más te gusta a ti El churro Con Eso se presta siempre Como dice Lo mexicano Para el bur ¿No? ¿Qué qué? Eso se presta mucho Para chistes Doble sentido O como Ah No bueno Depende de lo que tú vayas A decir Cuál es el churro Que más te gusta El churro Que doyos No Ah Mira 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 Yo tanto Hablar bien Del muchacho Educado Respecto Mira Ha perdido El glamour No pero A mí Por lo menos A mí me gusta El 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 A mí no me gusta Ni con chocolate Ni con otras cosas raras No A mí me gusta El churro Así solo Con el chocolate español Donde tú untas O con la nutella Arriba Esos son mis favoritos Qué bueno Qué bueno Oye mira Pero no de creer Porque ya se nos fue una hora Hermano Imagínate Y no me has hablado Del Mr. Mundo Cómo fue esa experiencia Bueno Mr. Mundo Fue Es Espectacular Hermano Eso fue En Cerca de Lisboa En Portugal Éramos como 70 países Wow También nos las llevamos Muy bien Ahí en ese concurso Si habían dos o tres Personas Que eran un poquito Como que Sabes lo que tú Habías hablado Anteriormente Que se notaba Que querían ganar Que no se juntaban Mucho No Pero hubo mucho Compañerismo Nos prepararon Nos prepararon muy bien Todos los ensayos Este La proyección Que tuvimos No La verdad Es espectacular Y ese era el segundo Mr. Mundo Que se hacía También Pero fue una buena producción Los ensayos El compañerismo Con algunos de ellos Todavía es que me escribo Con el de Francia El de Puerto Rico El de España También Bien 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 Mucho ¿Qué pasa por tu mente Francia? Sandro Cuando estás representando A Venezuela Cuando en este momento ¿Qué pasó Por tu mente Cuando dijeron Venezuela O cuando te nombraban Como Mr. Venezuela ¿Qué pasaba? ¿Qué había en tu sentimiento? Mira Suena como a cliché No de las mises ¿No? Ay Somos embajadores De nuestro país Afuera Pero ¿Sabes qué? Se siente bien bonito ¿Sabes? Porque nosotros Hubo un desfile En el traje de baño En esa época Eran en shorts Como surfista Y teníamos la bandera De cada uno De nuestros países Entonces Ponerte esa bandera A Venezuela Y de verdad Ser representante De tu país La verdad Se siente bien bonito Y no es nada de cliché Como dice todo el mundo Lo que pasa Que mucha gente No ha tenido esa experiencia Y no sabe lo que es Pero se siente De verdad Muy bonito De verdad Uno se siente Como representante De un país Y uno lo quiere dar El todo por el todo Yo lo di El todo por el todo ¿No? Y bueno El nombre de Venezuela Siempre se mantuvo ahí ¿No? Porque siempre Decían Ah las mises Las mises Éramos famosos Por las mises Las mises Ah las mises Y también los hombres Bueno Así Pero de verdad Se siente muy bonito Muy bonito De representar un país De verdad Sin cliché Sin nada De esa cosa No ha habido Otro Mr. Mundo Venezolano ¿No? Del Mr. Mundo Inglaterra De Venezuela Yo he sido La única persona Hasta ahora De Venezuela Bueno Qué bueno Bueno hermano Mira Ya estamos En la recta final Pero tuve que hacerte Un pequeño juego Que hacemos por acá Una cosa muy sencillita ¿No? Yo te voy a decir Diez palabras Y tú me vas a responder Con una sola palabra O sea Si te digo blanco Tú me dices negro No me digas Si te digo blanco Y tú me dices negro Rojo y azul No No Una sola palabra Como respuesta ¿Entendiste? Ok ¿Estás listo? Dale Ok Primera palabra Mr. Venezuela Actuación Vivencial Amistad Humanismo Lealtad Priceless No tiene precio Corrupción Fatal Mujer Hermosa Envidia Asqueroso Democracia Democracia Una sola palabra No sé Y la palabra más hermosa Del mundo Venezuela Amor Que extraño De Venezuela Uy Ya sé más Entendemos 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 Sobre las palabras Sobre las palabras Este Si tú tuvieras que enviarle un mensaje A los venezolanos Que están allá en Venezuela ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías Sandra? Bueno mira ¿Qué le puedo decir? Yo sé que Bueno mira Mi consejo es que Luchen por lo que quieren Si no lo pueden conseguir En Venezuela Pues bueno Busquen otras Este Otros lugares ¿No? Pero yo pienso que Venezuela Es Un amor incondicional ¿No? Y Y que no pierdan las esperanzas Pues que de repente Más adelante Cambie todo Ojalá Pero es eso Lo que yo digo Que no pierdan las esperanzas Y si Y si Se ven muy En una situación Muy atrapados Pues entonces Busquen otras fronteras Pero Ojalá Algún día Vuelva a ser El país que era Pues ¿Ves? Y a los venezolanos Que estamos fuera De Venezuela ¿Cuáles estamos tú y yo? Bueno Hay que seguir adelante No queda de otra Y con la mejor actitud Y el positivismo Y Hay que echar para adelante Y hacer lo que a uno le gusta Y Y bueno Siempre tener A Venezuela en el corazón Eso es ¿Te has inscribido Para votar en las primarias? Que son en octubre No No lo he hecho todavía Pero sí lo voy a hacer ¿Te quedas hasta el 7 de julio Para inscribir? Sí, sí Lo voy a hacer El lunes Me voy a poner en eso Porque como esta semana Te había dicho Que me faltan dos personas He estado como loco No he tenido chance para eso Pero ya el lunes Que voy a estar más tranquilito Con calma Ahí me voy a inscribir Voy a hacer lo que tengo que hacer Lo puedes hacer por internet Si no Yo te lo voy a recordar Porque necesitamos Que todos los venezolanos Que estamos afuera Nos inscribamos Y votamos El 22 de octubre Creo que el 22 de octubre Cuando se dan las elecciones Ahora más que nunca Necesitamos Estar unidos los venezolanos Y que la gente Deje zapatillas Que yo no creo Que esto No, no, no Hay que tener Lo mismo que tú acabas de decir Una excelente actitud Para salir adelante De todo este infiernito Que tenemos Y podamos regresar Bueno Aquí sobran las palabras Sobran las palabras Es emocionante Encontrarse con gente Como tú Yo no me equivoco En tu sensibilidad En tu calidad De ser humano Que eres Y lo logramos Hicimos un estupendo programa Bonito Como yo lo quería Estuvo de todo Con sonrisa Con alegría Con recuerdos Con emociones Ojalá que vuelvas A Que no hablamos mucho De la actuación Pero ya lo dijiste Y te gustaría regresar Claro Ojalá que cuando tengas Ya ubicado Tu expansión del negocio Pues Te volvamos A ver Pero esperamos que sea pronto Viste Porque si no va a ser El abuelo de Netflix Papá Pero acuérdate Una cosa Sana de mente Y de cuerpo Esta frase Pasó a la historia Oye Sato Me gustaría Que te pidiera De toda la gente Que está Allí Que estuvo contigo Hasta este momento Que está en la sala Te mando un mensaje De despedida Y definitivamente Hermano Muchísimas gracias Dios te bendiga No vale Gracias a ti Gracias a ti Y por la oportunidad Bueno Un beso y un abrazo A todos los fans A todas las personas Que todavía se acuerdan de mí Si es que se acuerdan Y en los que no Bueno Un beso y un abrazo Igualito No Si se acuerdan Chicos No todos los días Hay un Mr. Venezuela Como tú No hay Mr. Mundo Tampoco Además Este programa Va a estar colgado En mi canal De YouTube A partir de Mañana o el lunes Ya debe estar ahí montado Todo el que lo quiera Volver a ver Y repetir 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 Ya en el país Buenísimo Muchas gracias Si nos podemos ir personalmente Vamos por teléfono Mira que me tengo que acercar Las lágrimas Si no la gente me dice ¿Por qué estoy llorando? Por Venezuela Por más nada Chico Chao Buenas tardes Nos vemos a las 6 en punto Con la primerísima crisis En un pedazo Dios te bendiga Éxito 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 Tras éxito Chao